¡Una community, October 5, The Bateria! ¡Propo la mano arriba de Pauza! Todos manan ahí, van, cuando vengas, levantas y possible get'arla a la Checa en Maneguagua Asi que escuchen de sonido y contenido Bienvenido todos que salimos desde laHeyuайga Todos manan ahí, van cuando vengas, levantas y objetos get'arla a la Checa en Maneguagua Asi que escuchen de sonido y contenido Bienvenido todos que salimos desde laHeyuif Se capa la faca, lleva desde 2009 Ya pese tan justo para que de repente No sé que se meten en estos asuntos Música más seria, por favor ya no juegues Si vivimos esa onda mejor, que yo la cambio En cambio a tu cambio no le notamos cambio Yo sabré más por sabio, viejo, no me dejo De escupiré, no más me dejo Decidí que sentí de sacar el día a día Más pero vi que me cuesta la alegría Que si llegue esa onda, con la mesa Pensa más lo único que tú, hipocresía Nos acabamos, hace no ser, de experiencia Pisamos cada varios mantén, y eso es Y tenemos paciencia, sabiendo que el amor a la música No lleva cada vez más a la inteligencia Y para que vos te nunca sabes Qué significa no ver, por qué trabajar Porque eso implica que ser Amos tan fríos para decir las cosas Es tú, destroza todo y no La mano arriba, batería Todo mandar, iba cuando ven, te manda Digo de puta, no entera las 2, pasan a la vana Así que escuché el sonido y contenido Bienvenido todos los que salimos desde la croaca Todo mandar, iba cuando ven, te manda Digo de puta, no entera las 3, pasan a la vana Así que escuché el sonido y contenido Bienvenido todos los que salimos desde la croaca ¡Gracias! y no Tú juegas, pecas, pecas sin plata Modelas, se deja mal y acá Una bulla, doña juega Una bulla, la carta, que fue Yo quiero saber, tía, que ya está salto con tanta batería Salto con los saltos, te le pago Si viene el rap o no viene el rap Y ahora no está salto a todos, a todos hermanos Salto, 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 salto Salto, salto, salto Yo te digo Z, no me dices malas patas Z, Z Yo te digo Z, tú me dices malas patas Z, Z Y yo te digo Z, tú me dices co Dice Z, dice Z Y yo te digo Z, tú me dices co Dice Z, dice Z Y una bulla para ustedes, hermanos Ahora todavía competencia, batería Le trabamos dos horas de seso Hay que transmitir un mensaje también Sea cual sea La mano arriba, batería, a ver O, ah, la mano en el bar Oh, ho, eh, sí Ah, ah, y si A veces de ser la G, Slack A veces de ser el beat, en el beat A veces de ser el beat, en el beat A veces de ser el beat A veces de ser el beat, ah, y si Dice, 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 dice con su parco griteando si va el perro carajo yo me da rápido que importa lo que diga ya que yo que no va a cortar lo que va que me diga desde mi rimo soporta que no le diga su musicista en el local va 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 allá buscando amigas somos sonigas obreras de esta cual batera gente que supera, tardas a frontera dejando de la hora de un piro en museo va 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 fueres a rameras y nunca esperas para mover el cuello levanta el puño con un género bebello con un captador pequeñín mayores bello el que quiere cambiar el que quiere cambiar solo debe pensar que la vida es linda pero no todo es tan fácil de soportar el que quiere cambiar solo debe pensar que la vida es linda pero no todo es tan fácil de soportar 1,2,3,4 viva la mano arriba Y se culpina que llegó en la cerca para la palca Pasan todos los años y conmigo por la palca Como que te cobre en piscina, amigos, amigas Con música que sin palca La gente esta banda de solo que me gusta Y ya se olvidaron, música y felicidad Hay de enoqueciendo, son para reflexionar Y este cuerpo en cuello, primo, joder a Santiago Porque esto es disco para toda la canta Entre cuatro elementos más que suficiente Y alza la mano, si es que el culo siente Y grita quipo, mi hermano, hasta la muerte En México para toda la gente Cuatro elementos más que el culo siente Alza la mano, si es que el culo siente Y grita quipo, mi hermano, hasta la muerte ¿Quién sabe que es lo que hago cuando me despido? Cuando le meto una rima, primo, sin dar un puto respiro Miro a la gente y siento otro giro, todo pasa tan rápido De pronto suspiro y siento otro calor va caído Pero no sé qué fue, solo escuchaba las puertas Un calor de mierda, un calor de mierda Y una puya a toda la gente, doña Juelga, batería Ay, que fuerte